Estamos con Rubén Wielkowicz, volvés a Quilmes, Colón, esta vez, ¿en qué faceta te vas a encontrar acá en la institución? Sí, la verdad, vuelvo por muchos amigos y ayudar a algunos amigos que tengo acá como entrenadores. Me pidieron si podía darle una mano con alguno de los chicos del club, entrenándolo, pasándole un poco de conocimiento de lo que uno tiene, así que acepté. Y para mí va a ser un orgullo de que, bueno, el día de mañana, si pueden aprender algo de lo que yo aprendí en mi carrera, ya va a ser algo importante para ellos, ¿no? ¿Cambió algo de tu último paso por la institución? ¿Te encontraste con la misma gente? ¿Cómo ves al club hoy por hoy? Lo veo muy bien, lo veo muy bien. Si bien yo desconozco lo que fue anteriormente con los dirigentes que había, sé que ahora lo agarró Pablo Zavala como presidente y sé la gana, el entusiasmo y cómo él trabaja, así que creo que el club en ese sentido va a ganar mucho y va a seguir adelante como lo venía haciendo. Así que hay muchos chicos con ganas de trabajar, el club se lo ve vivo porque tiene mucha gente, mueve mucha gente, mucha familia y eso es importante. Se viene el clásico, si bien hoy te toca estar afuera, ¿qué recuerdos te traen de aquellos clásicos que has jugado vos? ¿Cómo vivís también el ambiente acá en la semana, en la previa? Yo creo que todavía no hay en la liga partidos o clásicos como lo que se juega Quilme y Peñarol. Eso antes se podía ver en Bahía Blanca cuando se jugaba Estudiante Olimpo, pero ahora es el Quilme y Peñarol de hace muchos años y todo el mundo los quiere ver, aunque sea por televisión, se vive diferente porque en una ciudad que se respira tanto Vázquez como Mar del Plata, una previa de un partido así se vive con rivalidad, pero una buena rivalidad, porque yo conozco familias que son de Quilme y Peñarol, de la misma familia, amigos, que en ese día por ahí se dividen, pero después siguen siendo amigos y sigue siendo la familia. Así que creo que el clásico es único y que gracias a Dios se puede vivir sanamente como se vive acá en Mar del Plata. Rubén, gracias y éxitos en esta nueva etapa. No, gracias a ustedes.